esta girando? esta haciendo un speed to win ya? esta haciendo un speed to win que no para, que no para mira que bonito todo esto, mira 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 el pantano de rec el agua es roja, bueno el agua roja uff ya no me gusta echa un trago, si hombre mira ese bicho, mira lo que viene por ahí oh tio, que es esto? ha hecho un backflip cuando le he pegado mira que es eso? mira allí perros digivolucionados, como que perros? es verdad son perros? ha muerto, ha muerto ah son de, vienen muchos la mosca y el perro este raro porque hay tantos? estos son mankeys evolucionados o que? si, y con tentáculos ay por favor, tienen pus en la cabeza vamos a petarlo y eso de ahí arriba? ahí se explota seguro, mira arriba tu crees? no hace nada, que mierda y yo quería darle a la manivela pero no me deja porro pocaja que? oh! perros muerto, jeje, vienen mas vale, detras ay que viene este arrastrándose que vienen los moscas como que los moscas? ah! han salido todas las moscas de atras esta cacheporra no me gusta eh? yo no pego nada uh mira uy, uy que viene por ahí oh! a corazones uh siiii vale y ese mira, un mago mosca al ayer no hay mago mosca profundo ay no, que sale un bicho de su cabeza es esa cosa de allí del fondo no me he fijado, que asco porfavor no me gusta este pantano ya no es bonito ay porfavor solo era bonito hasta antes de encontrar el primer bicho a los primeros 5 segundos no era bonito ahora ya esta, ya no me gusta que asco, coma tiraco punto no se ni por donde hay que ir tío no, yo tampoco yo creo que hay que ir al punto rojo o eso no ay que están debajo tierra los perros pero seguro que es un perro no, no es un perro ah vale parece mal no se, un oso extraño uff vamos a analizar iba a analizarlo pero nada no analizamos nada nada aquí a tiros sale del agua nos queda atacar se mata y ya esta estos son los moscas los moscas y no se como llamar a los otros has visto la señalita que tiene en la frente? tu te la ves? si, la veo jiji, te ha hecho un tatuaje me marca porque soy especial desgravas de hecho creo que resucitas si te mata uff si, es verdad, es eso ahhh coma estos tienen mucha vida eh eh ahora ya podemos volvernos a poner la armadura que ella pesa uuuh un anillico fuente curativa eso ya te esta gustando has escuchado curar y ya esta ya te voy a ver aumenta oh ya tengo dos de curativa ya tengo el anillo de Ezlan y la fuente curativa ya regenero todo el rato ya soy feliz ya pueden pegarme mucho jona tu delante venga a tanquear uy un mago un mago si mira al mago fíjate el mago que tiene una cosa de enganchar la cabeza una larva ahí grande es verdad es verdad que asco macho que sitio tan asqueroso la verdad es ponte a analizar bien un bicho de estos me acaba de volar eso la virgen como ha volado ese míralo, míralo de cerca si no tiene ni cabeza no tiene cabeza échame una puerica uuuh uuuh que susto que susto joey échame una puerica ahí tiene ay la mosca esa no tienen cabeza es verdad son mira a ver estoy corroído siempre pillo de to pero joder macho protégete ponte mascarilla ponte la capucha póntelo todo tío pero eso es de pisar algo feo eh porque se va porque se va la barba corriendo joder macho seguimos aquí dando vueltas en estas cabañas de yo no se donde estamos yendo eh yo no se donde estamos yendo si dale dale madre mía que tira con le pego que hace el corroído yo no entiendo porque siempre hay estados de esto y no se ni que son no se eres tu quien los pilla ya lo pillaras ya lo pillaras por todo es patilla ese uy se ha enfadado si si ah se ha enfadado no tiene pinta ya de que vamos bien por aquí uy mira ese este es oh ay que pasa que pasa mira este marco el que me ha matado ven paca mira que cosa uy que revivo es verdad uy que revive mira que cosa mas fea mira que es eso porque tiene tantos brazos oh la virgen me ha destrozado ya te he dicho eh de uno solo eh me ha destrozado te ha mandado a cancún ya ves pero que hace que si no lo entiendo pum mátalo mátalo raca raca ahí viene esquivado ahí viene no tienen cabeza para pegarles uy que le pasa porque no se porque no se muere porque esta ya agachado otro que no se muere que le pasa a este aqui taca no se muere que hace resistir de que que resistes de que si esta hecho mierda todo aqui pegando de ostiazos hay que darle la cabeza hay que darle la cabeza hay que darle la cabeza no tengo un municiente pistólica me tengo tres balas suficientes joder si para pegarme las encima porque con lo que sale de aqui pocas ganas tengo que continuar ese me ha destrozado yo creo que me ha robado alguna alguien te ha metido un cráneo en un palito y una cuerda para que disfrutes con eso así a cachiporrazos pero eso no hace un zurullo anda ya va dale le doy a la e no hemos explorado casi nada este mapa me parece a mi eh pero mira ahi esta nuestra cabaña la misma cabaña que la de got of war pero horrible en una cienaga de agua roja que no quiero saber porque es roja no lo quiero saber mira este debe ser el carnicero y debe ser sangre todo lo del el color rojo a lo mejor bueno que es eso no eso es un NPC no es malo eso es malo es malo es malo no es un NPC seguro bueno con cariño que no mira tu apunta ya veras de que color te sale uy no me sale el color porque tiene cinemática no sale vídeo que culito mas bonito joder este si que es rec eh joder y mira que pezoncitos a mi me gusta su culo uy mira como hace uy que se le ríe como perre se esta perreando que dice el impuro eh que me ha dejado afuera te ha quedado afuera ya esta ya esta que grande este no vaya de uno solo te ha destrozado y un solo martillazo sabe donde tiene el critico en el culete en el culo y mirale los pies son de cerdo que no te de uno eh que con uno te mata es muy lento ya esta a ver a ver a ver a ver si es muy lento pero mira que me hace que salga en el alta madre mía ah y otro todos los bosses de aquí salen bichitos hola virgen hola virgen te han diñao eh te han diñao fuerte joder yo es que estoy asombrado con ese culo que tiene pues dale hola tío mío me ha machacado como un pastelito y te sigue eh te sigue dando dale en el culo dale en el culo mmm culete guapo nooo pensaba que no llegaba y ha lanzado el martillo como que ha tirado el martillo lo ha tirado joder o lo ha dejado en el suelo y se ha ido ha dicho esto no vale para nada te ha dado por culo y solo de caerte encima te ha machacado el cráneo mira es que no hay ni hoguera que ha pasado ya no está ¿tenemos compañía? ¿tenemos compañía? ¿te puedes disparar? no 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 deja disparar ¿quién viene? no hay nadie ¿qué coño viene por aquí? aquí no viene nadie somos los únicos tontos que nos hemos sentido aquí vale ahora ahora sí ah no te ríes eh menudo criticazo en el culo ¿qué es lo que te digo? sí que lleva un tanguilla mira tú dale por detrás yo le sigo así vale ahora le doy yo en el culo es que se me ha roto el juego ¿cómo que se te ha roto el juego? te estás levantando te estás levantando sí 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 quiero ver el culo ahí está el culo estoy sigo hipnotizado es que has tirado el martillo de verdad es que has tirado el martillo de verdad que has tirado el martillo sí que lo tira eh estoy hipnotizado con ese culo ahora voy yo ahora voy a disfrutar yo de las pistas ahí te viene te viene corriendo esquivado esquivado míraselo míraselo espérate que tengo a Mikkel 13s aquí tengo pesqueñines pesqueñines Tomás quisiera mucha gente tener ese culo tan bonito que tiene por favor yo lo quiero viene ahora viene a por mí está girando está haciendo un speed to win está haciendo un speed to win que no para que no para pero que se va a quedar así todo el rato no lo sé pero está matándolo y sigue y sigue que los mate que buenísimo este jefe me encanta es el mejor hasta ahora de los que he visto pero que no para ahora por ahora este tío es mi favorito el culo que tiene perfecto lanza martillo gira acaba con eso no puedo imposible tiene tiene que tiene no tengo ni bala me ha lanzado el martillo corre ahora mata al resto o mátalo a él que le queda poco me he quedado sin munición ahí ahí no 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 mira que te viene cuidao 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 me ha dado es que es lo que me gusta este bicho venga se va a cagar toma te voy a reventar el culo nunca mejor dicho solo tienes que verlo y ya está a ver a ver que va a hacer oh me quería dar un barrigazo eh si si este como tender a la cara lo leje me encanta cuando tira al está gracioso está gracioso y tiene un yunque en la cabeza Poca gente puede decir que tiene un yunke en la cabeza. Hay gente que tiene la cabeza como un yunke, pero nadie tiene un yunke. Es verdad. Va, me ha tirado el martillo. Pues me lo quiero coger. Toma. ¡Oh, no! Me ha pegado un barribazo. ¡Me ha pegado un barribazo! ¿Por qué hago estas tonterías? ¿Por qué hago estas tonterías? Yo. Por favor, gira, gira. Ahí va, ahí va. No, no, gira. ¡Sí, gira! Me ha matado. No, me ha matado. Buena esquiva. Quiero darlo en el culo mientras gira, pero cuesta mucho. Pues si gira, si gira y no para. Sigue girando, sigue girando. Gira, gira, pero nunca lo diría. ¡No! ¡Ah, corre, Manolo! ¡El martillitos! Eso, tú curate. Yo me curo. Te viene. Esquivao. Le voy a dar con el martillo en el culo. ¡Toma! Eso, dale. Que le gusta. ¿Quieres tus azotes? Mira la barriga. Toma, culo. ¿Cómo le gusta? Toma, toma. ¡Oh, sí, papito! Dame en el culete. Espérate, que me tiene el martillo. La virgen. A este le tenemos que perrear, ¿eh? Cuando se muera. Madre mía. Vaya espectáculo le vamos a hacer. Le queda poquito, va. ¡Uy, uy, uy, uy! Va, que le queda poco. Ahí lo tenemos, el impurete. ¡Ay, que vienen del suelo! ¡Mua! ¡Me ha tirado el martillo! ¡Está matado, está matado! ¡Me ha cogido! ¿Cómo que te ha cogido? ¡Me ha cogido todo el suelo! ¿Pero por qué? ¡Que le queda nada! ¡Que le queda nada! ¡Pero por qué? ¡No! Me ha cogido de... Sigue vivo, sigue vivo. Cuidado con el martillo. Cuidado con el martillo. ¡Me ha cogido! ¡Me ha cogido! ¡Me da miedo! ¡Ahora no te mueras! ¡Ya está! ¡Lo hemos matado! ¡Levántame, que quiero perrearle! ¡Sí, vamos a perrearle! ¡No, se ha ido! ¡Ha ido! Bueno, perreamos en alma. Bueno, estaba ahí, ¿no? Mira, aquí hay que perrear. Aquí, aquí. Aquí estaba. Pues nada. Ya está. Ya se ha ido el mejor culo del mundo. ¡Qué penita! ¡Qué pena! Bueno, él quería. Nos ha atacado él. ¡Me cago en la leche! Este sí que tenía una buena barbacoa, ¿eh? Este es el que... ¡Míralo! Este se estaba comiendo la carne y el resto se comía los huesos.